Amados guatemaltecos, ante el incremento que han registrado los combustibles en las últimas semanas, producto de la guerra desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania y la convulsión que ha originado esto en los mercados mundiales, aprovechando además que está programada para el día de mañana la discusión en el Congreso de la República de la iniciativa para prorrogar el apoyo social temporal a los consumidores de combustible regular y diésel, por instrucciones y liderazgo del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, el organismo ejecutivo ha decidido solicitar al Congreso que el subsidio a los combustibles ahora incluya a todos los combustibles, diésel superior y regular, como mecanismo de alivio para la economía y en beneficio directo al bolsillo de todos los guatemaltecos. En esta nueva propuesta el subsidio será de cinco quetzales al galón de gasolina superior, que antes no gozaba de este beneficio, cinco quetzales al galón de gasolina regular, lo que supone duplicar el monto del subsidio, y siete quetzales al galón del diésel, lo cual significa un incremento de dos quetzales al subsidio. A modo de ejemplo, a los precios vigentes el día de hoy en la ciudad de Guatemala sin subsidio, el precio de la gasolina superior sería de 43 quetzales con 46 centavos, el de la regular sería de 42 quetzales con 86 centavos y del diésel sería de 40 quetzales con 8 centavos por galón. Con la ampliación propuesta, si la misma estuviera vigente el día de hoy, la gasolina superior costaría a los guatemaltecos 38 quetzales con 46 centavos, la regular 37 quetzales con 86 centavos y el diésel 33 quetzales con 8 centavos por galón. La intención del gobierno es que, aunque el precio del combustible pueda seguir sufriendo variaciones derivadas del comportamiento de los mercados internacionales, los guatemaltecos gocemos de un beneficio que supondrá un descuento superior al impuesto a la distribución de petróleo que pagan las gasolinas, y para el caso del diésel, dicha disminución sería más de cinco veces de lo que se paga en dicho concepto. Se propone además que la prórroga de este subsidio tenga una vigencia de dos meses. En ese sentido, queremos informar a los guatemaltecos que hace pocos minutos el señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, solicitó a la señora presidenta del Congreso, la diputada Shirley Rivera, que estas modificaciones a la iniciativa que contiene la prórroga sean conocidas con prontitud y sean aprobadas con carácter de urgencia nacional. Aprovecho para invitar a los honorables diputados a que conozcan de inmediato la nueva propuesta y que con su voto respondan al clamor del pueblo de Guatemala, que demanda medidas para contener el aumento de los precios y aliviar sus golpeadas economías. Como ministro de Finanzas, y dándole seguimiento y cumplimiento a lo que nos dijo el presidente Alejandro Yamatey en la reunión de gabinete, hemos revisado el presupuesto y hemos llegado a la conclusión que aún tenemos los suficientes recursos provenientes de saldos de caja para poder hacer frente a este apoyo temporal a los subsidios que recién mencionó el ministro Energía y Minas. Estos saldos de caja no vulneran el presupuesto, son saldos que provienen de la buena recaudación que tuvimos el año anterior, por lo que poder afrontar estos subsidios no va a afectar en nada en las finanzas del Estado. Esto nos garantiza a nosotros que los buenos resultados que hemos tenido se van a seguir manteniendo. Hemos de decir que estos subsidios juegan un rol muy importante en mantener el costo de la canasta básica y mantener la inflación. Actualmente tenemos una inflación de 4.62% que no supera la meta del 5% trazada por el Banco Central, lo que nos mantiene dentro de los rangos necesarios para que la economía del país siga con el buen desempeño que ha tenido hasta el momento. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.